Hola chicos, continuaremos resolviendo otro de los reactivos de geometría y trigonometría. Contestaremos el reactivo número 9 de la guía de la IPN. Muy bien, vamos a resolver este reactivo. Primero vamos a leerlo para ver qué nos preguntan. Nos dice lo siguiente, identificar qué polígono tiene 20 diagonales y te da diferentes polígonos en cada una de las opciones. Si te das cuenta, vamos a analizar esto y recordar cuál es la fórmula para poder determinar las diagonales de un polígono. Muy bien, si no, quizás en el examen pudieras tardarte mucho tiempo y no queremos eso. Queremos hacerlo rápido. Muy bien, tenemos ahora que la fórmula nos dice diagonales totales es igual al número de lados por el número de lados menos 3, eso entre paréntesis, y todo eso dividido entre 2. Si te das cuenta, n va a representar el número de lados y d van a ser las diagonales totales. Ahora vamos a contar los lados del inciso A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 lados. Si te das cuenta, entonces sería 6, 6 lados es el que tiene en lo primero. 6 por 6 menos 3, 6 menos 3 ¿cuánto nos daría, chicos? 3 entre 2. Ahora vamos a multiplicar en la parte de arriba. 6 por 3, 18 y 18 entre 2 nos daría 9. Por lo tanto, no puede ser la respuesta correcta porque no tiene 20 diagonales. Muy bien, vamos al inciso B. En el inciso B contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 lados. Vamos a ver qué rollo con este. Tenemos 7, abrimos paréntesis, 7 menos 3. 7 menos 3 ¿cuánto nos daría, chicos? 4, 7 por 4 y eso lo dividimos entre 2. Muy bien, 7 por 4 nos da 28 y 28 si lo dividimos entre 2 nos daría un total de 14 diagonales. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Vamos con el inciso C. A ver qué onda con este. Vamos a contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Muy bien, entonces sería 8 por 8 menos 3 nos daría 5. 8 por 5 y eso lo dividimos entre 2. Muy bien, 8 por 5 nos da 40 y 40 entre 2 nos da 20. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C. ¿Sí te das cuenta? Así de sencillo. Obtuvimos la respuesta correcta. Muy bien, no olvides darle like a este video, suscribirte y sobre todo compartir a tus compañeros para que más personas conozcan este canal y sobre todo se enteren, se enteren de que ya está la guía subida en nuestra plataforma. Muy bien, espero te haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Que tengas un excelente día, tarde, noche. Adiós. 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 Adiós.